La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y, 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 y. Siguiente reírmase. ¿Quién va? ¿Cuánto? La parma que yo. ¿Quién va? Empeñé la tierra. ¿Pundigo? La vuelta. ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Disciplina! ¡Sí! ¡Ahora! ¿Qué supone eso? ¡Ahora! 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 ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Súper para todos! ¡Yasí! ¡Oh! 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 ¡Qué atroja! ¡Qué atroja! ¡Bien para el entero! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un poco malo! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Helta arriba! ¡Bien, cocida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien!